Nos vamos a regalar un campeonato, un campeonato, un trofeo, no hay mucho nada, no hay que salir en el año 2016. Un año después, un par de lunes después, pasó el fin de año, el día de Pascua, y nos vamos a hacer el campeonato con Isabel. El país, basta, basta, es un país bueno, es un país bueno que nos está aquí, porque automáticamente nos sale campeón, nos sale su campeón. Pero, sin embargo, nos sigue luchando, es lucha, porque el par ya nos tiene un trayecto largo de campeón, nos tiene 26 años, y si no está campeón, no está su campeón, y va, no está. El par no está mal, el par es bueno, pero siempre, ya, cada año, hay competencia para no tener más, muchos jóvenes, para no tener más sabidas, así, más cosas, entonces, ya, el campeonato está fácil, está duro, pero no se lucha, no se lucha. Ahora aquí, no sé, es un team back, pero, es un team, no sé qué era. Sinceramente, seis meses, está, pasó, pero, mira, no a nosotros, pero, jóvenes, ya ven días, difícil para conseguir, para un dominó. En el año 20, en el año 20, en el año 20, ya, no, no, era un dominó. Nosotros todos vemos que no es un machismo, pero, sinceramente, el par siempre, caballero, so. Es un año que no sé si es especial, tú no me adotó que te recuerdo el par de 2016. Tú estás en placas, es uno que sale mejor, está en el trofeo, con mi papi está chavón delante, con Ramón, Cecilia, sale mejor otro día de nuestro campeonato, de dos que queda David Bucout, de tres que queda Jairo Kelly. Y en el play-off queda Stanley, Cecilia y Junis, Martina. Verdaderamente no tengo fanático de dominó. Sin embargo, sí, ahora el play-off, pues ya basta, porque todos los partidos son los fanáticos. Y esto es muy bueno, no hay gente. Pero en el noche, tengo que aprovecharlo, pero en el par de 2016, entonces, no, no es bien, pasó ciertas circunstancias, pero el par de ahí, lo que era para todo el tiempo, tanto tiempo como me estoy. Yo estoy en el 98 de mi presidente del par de 2017, y en el 2017 me estoy aquí, ¿qué pasa? En el mes, si como me entiendes, en el mes. No quiero volver a cabo el primer octubre de aquí, porque en general está aquí en el antiguo de novembro, de dezembro, pero aquí en la bisnante, por lo que sea, en el mes para acabar en octubre. Ojalá que pase. El último me quiero agradecer al sponsor de Milton Harps de All Park que siempre contribuye con nosotros, con nuestro equipo. Espero que haya acabado sin atacar con un dragón y un dragón y un fanático y un jugador de All Park que siempre está cooperando y siempre está libre en el casano para el domino. No está fácil, pero no se sigue luchando con él, tengo un sport. Dan quien el sponsor de All Park prometimos también los años. No, está algo, pero nosotros estamos como campeón, pero el viaje no se falla. Pero no se sigue luchando y mientras quiere, vamos a ver cuando se va a llegar allí.